hola bienvenido bienvenida y vamos a crear un pequeño proyecto en 2d donde mover un personaje en este caso bueno se está viendo de fondo pero no vamos a usar esa esta imagen porque bueno sólo camina hacia la izquierda no hacia arriba y hacia abajo y por ahora vamos a unity este es el nuevo hub de unity le damos crear 2d un sitio donde lo creamos que de crear y a crear proyectos esto tardará un ratito bueno decir que todo lo que sea este tipo de assets y tal lo buscado en google de todos modos pondré en la descripción el enlace para que puedan seguir los pasos si quieren hacer el tutorial bueno una vez en unity empezamos por la organización vamos a crear una carpeta para guardar estas imágenes y dentro de esa carpeta y pues añadiré mi carpeta de mi png que acabo de descargar con todas las imágenes bueno ya ha copiado dentro de sprites ese sprite ship con personaje vamos a llamar el nombre personaje y aquí una parte importante es que en esta imagen si la vemos aquí bien todos los dibujitos y no nos deja utilizarlo entonces vamos a darle a múltiple y le damos a aplicar y ya podemos darle a sprite editor y le podemos decir que los busque de manera automática y ya la ha pues capturado todos los sprites de acuerdo le damos a aplicar salimos y ahora le damos aquí a la flechita ya nos salen todos los personajes o todos esos sprites que podemos hacer bueno deberíamos seguir mirando para crear una animación como esta de aquí que vemos entonces para crear esta animación cojo ese bloque son todos estos de aquí y lo arrastro le dice que quiero crear una animación vamos a assets carpeta animations este será el personaje caminando a la derecha y guardamos y se verá súper diminuto de acuerdo y que podemos hacer venimos aquí píxeles por unidad podemos poner que sean 10 por ejemplo y ya se va a ver más grande a lo mejor eso son muchos 20 o tal vez 40 ya se ve un tamaño más decente y si toco play empezará pues a hacer como que camina bueno antes de seguir con todo este lo borro y voy a ir creando pues todas esas animaciones que voy a necesitar este está caminando hacia abajo pues me interesa y lo hago y así con todos de acuerdo quito el micro y lo hago y lo pongo acelerado el vídeo bien vale diría que ya tenemos todas las animaciones del muñeco caminando puede que me haya confundido con alguna no lo sé vamos a probar entonces si yo vengo aquí y le cambio directamente en el controlador el controlador de animación puedo ver los diferentes que tengo vale camina hacia abajo camina hacia arriba camina a la izquierda y camina a la derecha bueno tenemos todas las animaciones es cierto que nos faltaría una animación de cuando el personaje esté parado estoy mirando a ver si que hay alguna que nos pueda servir me da que no que no hay esa animación como tal entonces bueno pues no vamos a poder poner una animación como tal sino que tenemos que crear una animación con un solo sprite pero bueno por ahora no nos preocupa eso vamos a dejarlo así y vamos a borrar este personaje de aquí y empezar ahora puedes a crear nuestro juego vale perfecto lo primero que hacemos es crear un objeto vacío vamos a llamarlo personaje o charácter o player mejor tendría más sentido al ser el player le damos aquí también el tag player y vamos a crearle pues un componente de renderizado de imagen bright renderer aquí podemos ponerle una imagen para poderlo visualizar por ejemplo esta que vamos a necesitar siendo un juego bueno pues un box collider en este caso porque es 2d vamos al modo escena nos acercamos a nuestro jugador vemos que coincide bien podríamos perdón aquí editarlo para que la espada nos cuente como parte del box y así lo tendríamos ya vale que más vamos a necesitar un animator y finalmente tenemos que crearnos un un controlador de animaciones vamos a darle aquí a crear animación controller vamos a llamarlo player animator y lo vamos a abrir y aquí es donde vamos a trabajar pues con todas las animaciones que hemos creado lo que vamos a hacer es crear aquí un nuevo estado en este caso de tipo blend tree que nos va a permitir darle unas variables en este caso el movimiento x y y de esa manera controlar hacia dónde se va a mover o hacia dónde va a mirar el muñeca el muñequito vale entonces creamos ahí y ahora aquí tenemos que buscar yo hago así siempre y aquí adentro le damos 2d vamos a llamarlo movimiento x y movimiento y y le damos aquí al más añadimos motion y tenemos 4 animaciones verdad pues hay que crear 4 1 2 3 y 4 y vamos a ir arrastrando aquí pues cada animación y si camina hacia abajo pues aquí habrá un menos uno camina hacia la izquierda caminar hacia la izquierda es el menos uno aquí caminar hacia la derecha es un más uno y finalmente hacia arriba así 0 ta 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 porque si me parece que esto está un poco bueno aquí yo puedo ir jugando sobre estas cosas pero vamos a empezar de 0 he llamado mov x mov y como parámetros y unas posiciones posición x será el eje horizontal si está al 1 quiere decir que está mirando hacia la derecha y si es menos 1 hacia la izquierda de ahí estos valores y con down y ya pues básicamente lo mismo de acuerdo entonces aquí podemos ver qué animación se va a representar en base a cómo se esté moviendo de esto vale ya te hemos creado entonces aquí desde que se inicia salta a este árbol de animación y creo que ahora mismo nuestro personaje se quedará quieto voy a sacar esta ventana un poco para acá y voy a jugar a ir cambiándole valores no lo hace player no tiene aquí ningún controlador vamos a elegir el control que hemos creado que era player animation controller y le damos play si abrimos ahora dentro de nuestro personaje ahora ya sí que podemos ir moviendo esto pero como el código no lo permite pues se queda bloqueado parece ser vale ya él sabe como vemos ahí hacia donde tiene que poner la animación bueno tenemos ya esto preparado vamos a crear un script para poder utilizar el teclado y movernos vamos a crear una carpeta para los scripts siempre que no tenga un orden y vamos a llamarlo pues el script este va a ser el player control y lo abrimos bueno ya tenemos el script vamos a necesitar igual que hemos visto aquí vale el player tiene un componente animador vamos a necesitar acceder a ese componente por lo tanto vamos a poner aquí aquí private animador animador y le ponemos el nombre que queramos normalmente por comodidad pues esto vamos a cambiar el start por un awake esto es indiferente y lo que sí es importante es que en animador vamos a inicializarlo ahora no tiene valor yo sé que va a tener el componente animador esta función lo que va a hacer es acceder donde quiera que se lo pongas a que se lo ponga va a tratar de ir y cogerle de aquí el animador si no existe va a dar un error o sea asegúrate que si lo pones has creado este aquí encima si no va a dar error de acuerdo y ahora ya podemos crear un por qué no un vector2 vector2 va a tener dos valores es un array con dos valores el valor x y el valor y entonces vamos a llamarlo move por ejemplo inicialmente va a ser igual al vector 2.0 y realmente bueno pues move.x será get input get axis horizontal y move.y será igual a get axis vertical de esta manera estamos accediendo tanto al teclado o el joystick en el eje horizontal que es derecha izquierda o el vertical arriba abajo ahora tendremos que pasarle a nuestro animador esos valores para ello bueno pues ponemos animator que es quien tiene los valores set float le ponemos aquí el nombre que queremos por ejemplo movex y sabemos que va a ser move.x copiamos esta línea y hacemos lo mismo pero con la y agrega y guardar y vamos a probar que esto no va a funcionar porque no hemos creado los parámetros aquí pero bueno vamos a chequearlo no hace nada como podemos ver seguramente cuando cree un parámetro me lo permitirá hacer float e movex float movey aquí seleccionamos estos dos le damos play ok si yo doy a la derecha pues hace la animación hasta que se termina a la izquierda la hace arriba la hace y abajo siempre está por abajo pues la está haciendo y necesitamos evidentemente pues que el personaje se quede quieto en algún momento necesitamos una animación de idle no hay en este sprite sheet una animación de idle tendremos que mirar como hacer para dejarlo quieto en este caso pues pondremos esta imagen por ejemplo aunque termine mirando para allí que se quede mirando para abajo o que va a terminar la animación pase a idle vamos a ello bueno en realidad no vamos a hacer que se mueva que creo que es más interesante en este momento y para ello vamos a utilizar el componente ee ee CharacterController es un componente de Unity ee CharacterController pues no es funcional con un juego en 2D parece ser voy a revisarlo vale de acuerdo pues exacto no existe vamos a crear nosotros todo desde cero tampoco es que sea muy difícil ee lo primero que voy a hacer es darle aquí añadir componente y vamos a necesitar un componente tenemos un BoxCollider un componente para las físicas para detectar las colisiones etcétera entonces ese es el BoxCollider2D no perdón RigidBody2D RigidBody2D ya lo hemos creado no sé si ahora cuando toquemos play el personaje se irá hacia abajo con que esperar se va hacia abajo le quitamos simulado y ya no se cae vale esto simula la la gravedad en este caso es un juego visto desde arriba pues no lo necesito si fuera un juego un plataforma 2D como Super Mario pues se la podría dejar y cuando salta ya la gravedad cae por sí sola y vale pues en nuestro player controller podemos utilizar ya lo que hemos aprendido vamos a necesitar nuestro RigidBody 2D y lo llamamos pues rb por ejemplo y el código pues primero necesitamos acceso getComponent RigidBody2D RigidBody tiene funciones para mover entonces translate move position y lo mueve hacia esa posición no sé si esto nos va a servir vamos a pasarle aquí nuestro valor y vamos a probar esto lo va a ser muy despacito lo más seguro tan despacio que ni lo siento no se está moviendo nada vamos a parar esto vamos a parar esto bueno he estado investigando creo que lo teníamos así el primer fallo era que estamos usando el update al utilizar RigidBody no es recomendable usar update podemos dejarlo no pasará nada pero el fallo era más sencillo cuando le dimos aquí a simulado estamos haciendo que deje de simular la física entonces ese move position no lo va a hacer entonces hay que dejarlo simulado la gravedad la ponemos a cero y ya no se cae entonces una vez hecho este cambio y guardado esto se va a mover pero muy poquito y nos vamos a dar cuenta aquí vale llega al 1 y vuelve al 0 y bueno eso está guay porque ya hace algo incluso bueno si quisiéramos lo podremos dejar de esa forma pero no es lo que queremos hacer entonces ¿qué sucede? le estamos diciendo que se mueva la posición a ese punto no tenemos en cuenta dónde estamos entonces tenemos que decirle dónde está ahora mismo podemos poner rb.position más y ese movimiento que queremos hacer por otro lado siempre es importante utilizar time delta time decíamos que con time delta time lo que vamos a hacer es que el movimiento sea constante independientemente de cuántas imágenes por segundo reprocese nuestro equipo vamos a darle aquí ya se mueve despacito pero se va moviendo y si lo suelto pues para y se va cambiando para abajo quiero modificar la velocidad de movimiento vale muy bien vamos a crear un public public float speed movement movement y le damos el valor que queramos por ejemplo si quiero que sea el doble rápido ahí aquí esto está mal y que tengo que hacer pues multiplicar ese movimiento aquí por este decía que era mejor hacerlo en el fixed update entonces la muevo aquí abajo la función borro estas líneas y esto era fixed set delta time con todos estos cambios tenemos un personaje que se mueve hacia donde nosotros queremos espero vale si vamos en diagonal no tenemos animación y por otro lado bueno pues irá más rápido de lo que debe si quisiéramos podríamos seleccionar nosotros desde el blend tree qué animación poner por ejemplo cuando esté caminando en diagonal hacia abajo podría estar bien mantener o sea cuando va hacia arriba si siempre que tenga hacia arriba pues que se vea así aunque vaya en diagonal y abajo igual que se vea de frente como lo podemos hacer pues vamos aquí a nuestro blend tree y le podemos poner pues aquí no sé por qué tiene esto y seguramente podemos modificar desde aquí para que cuando vaya hacia acá y cambiarles animación y podemos crear más puntos vale podemos crear más motion decirle menos uno menos hay yo decía que quiero que camine hacia abajo pues busco por aquí down que es esa pues el arrastro aquí character down cuando va vamos a poner todas las diagonales ya porque si no estoy aquí todo el día cuando va en positivo es decir cuando va al uno esto lo voy a poner 00 el uno uno va a ser hacia aquí yo lo quiero que se vea pues de espalda será el app que es más fácil si le doy aquí jeje minimizo aquí y selecciono app el uno menos uno uno va a ser app también y ahora menos uno eh uno que va a ser down vale y hacemos que siempre que tenga negativo pues se va a ir hacia abajo entonces ya si va cambiando hacia abajo aquí me está fallando algo ah aquí menos uno uno así llamo vale ya tenemos ahí todas deberíamos a ver cero menos uno aquí menos uno el app aquí esto es como menos uno ahí ya tenemos las ocho direcciones perfecto entonces ya he bloqueado para que cuando vaya en diagonal se ponga siempre pues la espalda o mirando hacia abajo eh si nos damos cuenta el movimiento en diagonales es más rápido eso se simplifica eh fácilmente haciendo move para move.normaliset podemos ponerlo así o directamente aquí poner todo esto vale yo lo dejo así y así ya aquí abajo también se aplica bien el movimiento y todo el mundo queda feliz vamos a chequearlo bueno tenemos el personaje que se mueve y ese era el objetivo de este vídeo eh si te ha gustado no dudes en darle a like y vale que podemos hacer cuando sea todo a cero perdón creamos ahí una y tenemos que crear una animación vacía venga vamos a hacerlo eh creamos una animación de nuestro personaje si les doy aquí control 6 a ver si bien perfecto se me abre esta ventana puedo crear aquí un nuevo clip llamarlo idle podría tener idle left idle up vale todos los que yo quisiera y crear una animación en este caso no tengo los sprites creo que haciéndolo así ya me va a bastar entonces cuando no tiene nada le doy a idle y vamos a ver a lo mejor se queda asignado vamos a ver que sucede inicio y estoy ya en idle se ve ahí el muñeco cuando me paro bueno pues se queda quieto vale que es lo que yo quería que se quedara mirando para la pantalla por ejemplo o hacia arriba bueno si te ha gustado este vídeo no dudes en suscribirte si tienes alguna duda escríbela en los comentarios dale like si te ha gustado en el próximo vídeo pues lo que vamos a hacer es poner un objeto que se choque un objeto y que te sume pues un punto ¿de acuerdo? hasta ahora hasta ahora hasta ahora